Solo pienso en desmadre Tú quien quieres vuelve a ella Si, yo me agarro la más bella Pues a pliquera aquí te llevo a las estrellas Ya dijimos ya cayó Ya cayó Felices tú y yo Ahora rato salimos a pisear Los camaradas listos pa' chillar No mames Ya estoy con otra chica Hoy por moverlo Uy está bien rica Besamientos listos pa' la escuela Mi pie se brilla por te echando una chela Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación quien la ocupa Mi vida les vale madre No les preocupa Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación quien la ocupa Mi vida les vale madre No les preocupa Lunes por la mañana Caminando tranquilo En rumbo a la escuela Llego Saludo a mis amigos Y otras hueyes Parados como reyes Pregunto Cómo la ven este día Atendemos a clase Nos vamos de alegría ¿Qué les parece? Conozco unas cenas del barrio Dispuestas pa' lo que sea Trucha Que hay muros en la costa Maestros y maestras Y alguna que otra mosca Mauricio Nos juntamos en tu casa Ahí no hay nadie Más tu jefa trabaja No hay bronca Salimos como fuertes Brincamos el alambrado Y sin moretes Y nos salimos Igual que otras veces Y a las cainas Llenamos de chupetes Son cosas Reales de la vida Igual que la pinche chinga Del otro día Porque si no Tal vez Y reviente Y me encuentre Con una busca En el movimiento Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Con problemas en la casa Los maestros me preguntan ¿Qué es lo que me pasa? Me vale madre Y no pongo atención Pero en mi mente Esta es la dirección Siento que nadie me comprende Castigo a castigo Dicen a ver si así aprende Me aconsejan Que mi futuro considere Pues voy a ser artista ¿No ven como pinto en las paredes? La gente que me ve pasando Se sorprende Nunca me he visto a morro fumando El resto del mundo No me entiende Solo mis compas Que me comprenden No me critican Y no me fijo en la clase Sin jale La novia esperando hijo Y todos nos echamos porras A ver quién es primero A despilcar a las morras Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Tengo amigos que les gusta la loquera Tengo amigos que compran Y otros que venden chingadera Hay una chica que me gusta Una maestra linda Con melones en la blusa Hay unos vatos que me buscan Que me quieren quitar la vida No me asustan Ya me lo suena la campana Ni modo camino a casa Y hasta mañana Lo que piensen de mi No me interesa Anoche por primera vez Probé cerveza Tengo dos semanas De mi ir a clase El sistema es un chiste Yo hago mis pases Y no le tengo miedo a nada A nada Mi mente para consejos Está cerrada Nadie me saca de como pienso Pero aquí el pedo Se va a poner intenso Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa Solo pienso en desmadre Soy un hijo de la chingada No tengo padre Educación ¿Quién la ocupa? Mi vida les vale madre No les preocupa ¿Quién la ocupa? ¿Quién la ocupa? O algún algo... ¿Quién la ocupa? ¿Quién la ocupa? ¡Qué poco, sí, sí! Y la ocupa! Gracias por ver el video.